¿Una de ustedes tuvo una ocasión que te acercaste y tocaste al leproso en tu vida? ¿Nadie? Sin duda, no muchos de nosotros nos atreveríamos a tocar a un leproso. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, Cristo se acercó y tocó al leproso. Hoy en día, no tenemos ningún miedo relacionado a la lepra contagiosa en los tiempos bíblicos. Las enfermedades altamente contagiosas en la actualidad son tuberculosis, viruela, gripe, cólera, sorampión, sida. Pero hoy en día, ansiedad no se le teme como lo fue la lepra en los tiempos bíblicos. En la primera lectura, escuchamos como los leprosos vivían en colonias aisladas, totalmente descargados de la sociedad, rechazados por todos, incluso de su propia familia. Y cuando un leproso veía a alguien que se le acercaba, él tenía que clamar, inmundo, inmundo. Así los otros podían mantener su distancia. A mantener una distancia cercana con un leproso fue considerado religiosamente impuro. Tocar a un leproso era médica y socialmente prohibido. Sin embargo, sin embargo, Cristo se acercó y tocó al leproso. El leproso estaba sufriendo dos afisiones. Primero, la enfermedad física de la lepra. En segundo lugar, la pérdida de la identidad humana. Cristo hizo dos milagros. Limpiar al leproso de su lepra fue el segundo milagro. El primer milagro fue cuando Cristo se acercó y tocó al leproso, aceptándole plenamente como una persona humana. Nosotros no podemos hacer el segundo milagro de la curación fiscal. Podemos revisar el primer milagro. Podemos aceptar personas retestadas. Aunque la lepra es médicamente controlada hoy, retestada y deshumanizada a las personas, no. Hoy día todavía aún hay leprosos sociales quienes son retestados debido a defectos físicos, enfermedades, origen étnico, raza, condición mental, amparazo no deseado, fragilidad de la vejez. No podemos operar en milagro de restaurar la salud física, o cambiar las condiciones físicas, o transformar la cultura social. Pero podemos operar en milagro de azarcanos y ofrecer al socialmente retestado su plena dignidad humana. También hay leprosos de nuestra propia fabricación quienes hemos rechazado personalmente. Tal vez un pariente escandaloso, un pariente in-law entrometido, un vecino malhumorado, un cónyuge irritable, un niño problemático, todos tenemos esos leprosos personales en nuestras propias vidas. No están en el asilo físico, están en el asilo personal. Una vez más, no podemos revisar el milagro de transformar personalidades desagradables, o eliminar todos los conflictos humanos. Pero nosotros podemos operar el milagro de tender la mano nuevamente, intentando de nuevo y aceptarlos. Podemos revisar el primer milagro de la restauración de la dignidad humana. El libro de Proverbios dice, Vestida con fuerza y dignidad, ella se ríe de los días por venir. Hermanos y hermanas, los discípulos en acción se pueden curar la lepra moderna. Amén. Amén.